Hemos iniciado ya hace un rato, ya han pasado varias disertaciones y bueno, es muy interesante creo cada una de las disertaciones pero fundamentalmente y en lo que se está haciendo hincapié es el trabajo que se está haciendo desde los diferentes ámbitos a nivel ciudad, a nivel provincia y nosotros representando lo que es a nivel nacional la universidad. Así que creo que esto es muy interesante y bueno, se está realmente poniendo en conocimiento de todo lo que se está realizando y de lo que sin duda falta realizar que mucho tiene que ver no solo con lo que es concretamente la accesibilidad física sino la accesibilidad actitudinal que creo que es lo más importante en este tema. ¿Cuáles son algunas de las acciones o propuestas que se han presentado sobre esta temática? Va a haber algunos talleres que tienen que ver con el trato adecuado que creo que esto es muy interesante porque bueno, en Río Cuarto se vienen desarrollando algunas cuestiones pero que es donde hay que poner el foco. Realmente nosotros desde la universidad estamos programando esto que tiene que ver con para nosotros son capacitaciones que van a ser para los distintos estamentos de la universidad pero justamente tienen que ver con eso, con lo actitudinal y con lo que debemos pensar, reflexionar acerca del trato que le damos a todas las personas incluidas las personas en situación de discapacidad. Hablaban recién de esta concientización, de la necesidad de formar a la gente en los distintos espacios. Seguro, creo que eso es básico porque sin eso es muy difícil. No tiene que ver mucho con una cantidad de contenido, de conceptualizaciones. Tiene que ver con poner en común cuestiones que hacen al sentido común muchas veces que por ahí no es tan común y ponerlo y poder reflexionarlo y conversarlo, debatirlo entre quienes están en contacto con todas las personas. ¡Gracias!